¡Suscríbete! 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 Esa triangulación entre Costa, Sabela y Iván Gómez por el costado de Vigo genera mucho peligro en el área... ¡Suscríbete! 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 pero bueno la chica porque da un paso a maga no digo que asusta pero el jugador de el retroceso de tijanovic el centro para venegas devolviendo piñani le va a quedar por el opuesto que la tiene ferrari soria alcanza a cerrar el capitán infante se termina el partido seca piñani amaga va a ganar el caramar sale jugando uniendo jugadores de banfield en la cancha se aborda sí señor y tijanovic y escriben tres cambios a introducir de felipe por uno ataca plantel segundo palo aquí está buscando en soledad lo mónaco ganó justamente piñani con todo y pasó bien con el partido entre platense y sarmiento jugando muy bien piñani metili jugando para de iam verón y en finiani que sale platense bien por el zaguero central toca piñani falta de gómez lo libre de platense y por la izquierda para gallardo se viene sarmiento ahí va gallardo piñani firme la manda afuera lateral y es para sarmiento y por renzo vacío no no prosperaron esas negociaciones por ahora no trascendieron más nombres piñani morgantini la van a cambiar por derecha para morgantini a presionar para casa viene villa espera para allá el futbolista de boca ramírez el que tiene la pelota es piñani la dejaba piñani venía para afuera para morgantini a marcar roba con las dos manos en la espalda por ahora sin dar indicaciones que comenzó tomando el protagonismo del partido platense haciéndose de la pelota y jugando en campo de nivel piñani para sor borgantini atrás pochettino de la cruz va dejando para izquierda ahora para la subida de milton casco que se metía largo pase para que vaya para vela estaba cerrando piñani el primer central que tiene el equipo de vicente lópez ahí atrás el ofensivo y corre para mí dana su culini pires e inso fernández llegada exigida la tienes uso el capitán gastón suzo piñani por afuera picaba morgantini quedan mano a mano lema con contreras el ex san lorenzano fernández en el suelo garro por afuera se viene sordo picando reasco piñani el control y la salida piñani a correr con contreras velásquez parte del año que va a ser benévola para el crecimiento del césped bueno anticipó ahora tocaba iván gómez venía con piñani el rebote suso qué locura no le disma piñani avanza platense metió piñani short frente a becasis otro gran tema ese no claro esperando coronel el centro de domingo llega becasis la bajo la saca el córner piñani a ver si juega corto viene para piñani se va adelantando plantense pasa ya morgantini para los largos viene para contreras contra él lo tiene cerquita por tiene ledesma piñani el enganche ante la marca de ramírez hacia atrás nuevamente para marcos le desma para pegarle mano a mano con un ledesma enloqueció no beca nunca había un técnico que tratar de bloquear un lateral y marcó morgantini short tocando la pelota atrás para piñani largo pelotazo de peñani acá está mauro zárate hacía un ratito que no apareció en el partido tiene una más brian tocando la pelota para tarragona 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 no se pudo acomodar nunca marcó piñani colombiano brian alemán ataca gimnasia la pide por el medio la perla marca piñani zárate cuando se venía tijanovic melluzo piñani anticipa alemán allí lucha soldano puso muy bien el cuerpo piñani iván gómez le pica al vacío que hay mucho mérito en el arquero que salió muy rápido y llegó a tiempo en un segundo más tarde penal piñani que la levanta y la tira para el conejo benítez la trata de bajar allí adelanta mucho su línea defensivo para conformar un equipo corto central córdoba cuando está atacando la defensa se planta en la mitad de la cancha sale piñani y juega para morgantini a la derecha va jorge así el román santiago silva marcando piñani ruiz díaz ruiz díaz el uruguayo para jugar con piñani mete el central que bien puso el pase para que vaya morgantini el centro buena respuesta también del arquero le des más sale jugando por la derecha piñani se adelanta hasta la mitad de la cancha va jugando corto con short aguanta short vaina parecía ruiz díaz nuevamente gómez el ex estudiante de la plata piñani lo persigue por allí el dicha lópez pelota buena para short aguanta la presión de quintero nada más que eso dos corners pero no todo riva postetino de la cruz postetino vinton casco de la cruz y va river atención lo buscaba auski lamberti piñani lo marca abogado sigue carrascal vio luz y entró la dejó atrás ahora para auski mirando la pelota enzo fernández vino para auski otra vez ahora para eso fernández la cruz cuánto de la cruz carrascal la primera va bien de arriba y tiene varios varios goles una altura y ponente también pelota larga va para soto aquí bol pelota para rotondi sierra piñani llega rotondi sierra piñani los alumnos banderín se afirmó piñani de todos modos eh y saca largo piñani se la termina regalando piñani york tocando velaje pica méndez va armando méndez llegará primero para arrojarse piñani tiro de esquina para niubles que va a la mano levantaba esforza lucha garcía contra piñani gana piñani bien juan pablo gómez bogado piñani bala cerra se viene gabriel puntea gubiño lozano filtrado para gubiño y esto vale centro al medio cerró justito marcando bien parado piñani que busca su primer gol en patronato arremete medina va sebastián quería tocar con garcía no pudo marca bien el juguete a seis copa de la liga por ahora cero y cero platense y patronato pero está bueno el comienzo del juego que coordina todas las formativas del conjunto de isavedra sacando la pelota medina dejaba correr lamberti marcando piñani tiro contra el área para que vaya a buscar gonzález y vergesio guasone mucho más de boliviano gonzález eh que es el que juega por el centro y el que tiene las virtudes las ha insinuado como para repartir juego en el ataque de platense la pelota medina 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 Gracias.